A mí me importa más la condena pública al modelo que se sustenta en la corrupción, el que se pueda estigmatizar la corrupción. Me interesa más que otras cosas, para que no se repita, que no se vuelva a repetir, que no volvamos a padecer esto. Eso es lo más importante. ¿Me estaría ya en poner la fecha a esta consulta? Es que no depende de mí. En el caso de la revocación del mandato, esa sí la voy a promover para mi caso. Ahí sí voy a llamar a que se reúnan las firmas. Pero en este caso son los ciudadanos. Sí, sí, nada más. No, la mía sí, las otras que se organicen los ciudadanos y que empiecen a hacer los trámites, a recoger las firmas y adelante, son libres. ¿El gobierno de México perdona a Felipe Calderón y a los miles de muertos? No, 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 no es así, no es así. Es no tomar nosotros la iniciativa sin que esto signifique complicidad. No es exactamente la palabra complicidad, hay otro término jurídico. Ahora me voy a acordar, ayúdenme. Encubrimiento.